Ella es la que manda y yo le di la llave No salgo sin ella, no bebo sin ella Hazte el efectivo y ya me lo maneja Sábana larga Yo quiero saber donde están las mujeres Ahí ya encontré la clave para ser feliz Ya no cojo rabia, no tengo con quién pelear Me dicen sometido, pero qué le voy a hacer Hoy todo es más bonito porque manda a mi mujer No salgo sin ella, no bebo sin ella Hazte el efectivo y ya me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Y sé que ahora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Y le queda más lo que se ponga a hablar de mí Para que me monte al carro No me critique porque yo vivo feliz Con mi mujer alma Ella es la que manda y yo le di la llave Para verme como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella No salgo sin ella, no bebo sin ella La telepectivo y ya me lo maneja Yo no quiero hacer una locura más Ya colgué los guantes y yo no quiero enredos Porque sin ella sé que ella no va a agotar Yo sin mi mujer mi vida no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave Para verme como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella La telepectivo y ya me lo maneja Estás de local J.K. Pero de todas maneras Sabana larga Como decía el cacique De mi mamá pa' acá Que vivan las mujeres Mi querido alcalde Jorge Mamá Gracias por hacer lo posible Mi hermano Ella para mí siempre quiere lo mejor Cuando me habla fuerte sé que lo hace por mi bien El que me critique porque así lo acepto yo Me importa un carajo, yo respeto a mi mujer Ella es la que manda y yo le di la llave Para verme como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Hasta el efectivo y ya me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Dice que ahora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llevo a la hora exacta Ya no quiero hacer una locura más Ya colgué los guantes y yo no quiero enredos Porque sin ella sé que ya no va a lograr Yo sin mi mujer mi vida no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave Para verme como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella La telepectivo y ya me lo maneja ¡Sábana larga! ¡Una buia, una buia, una buia, una buia, una buia! ¡Una buia!